Gracias por estar acá. Este es el nuevo ciclo de seminario del Departamento de Economía para el segundo semestre del 2021. Vamos a tener varias presentaciones durante el semestre, si el tiempo y todo nos acompaña bien, así que gracias a todos y a todas por estar acá acompañándonos. Hoy comienzo, me toca a mí presentar en el seminario, entonces yo les voy a contar sobre una investigación que se desarrolló por una alumna del Magister de Economía Aplicada con Katy. Así que vamos a dar por inicio el seminario. Recuerden que yo debería tener un tiempo aproximado de presentar, viendo más allá de 40 minutos. Posteriormente a eso vamos con las preguntas. Y ahí vamos avanzando a través del chat, toda la interacción. Estamos en modo reunión, así que pueden ir usando el micrófono. Solo les pido que tengan cuidado, que los vayan silenciando en el momento de la presentación para que no se interrumpa el proceso. Así que ya, bueno, sin más, voy a comenzar. El título de este trabajo tiene que ver con la evaluación del impacto que podría tener la contaminación ambiental sobre los precios de vivienda, en el caso de Chile. Un análisis que se hace a través de las comunas. Este es un trabajo, como les decía yo, que se desarrolló, que formó parte de la tesis para obtener el grado de Magister en Economía Aplicada, de Katy Gómez. Ya, no hace un tiempo atrás. La, la, el online agenda que tiene esta presentación es muy tradicional. Vamos a introducirnos al tema. Les voy a presentar la, la teoría que está detrás de esto, los datos. Ya no avanzamos por la ecotometría, los resultados y las conclusiones. Entonces, más o menos está de todo. ¿Por qué este tema? A ver, bueno, el, la, la, la polución, el, el, la contaminación ambiental, eh, es un tema que ha sido muy complicado este último tiempo. Y para países de nuestro lado, del mundo también, ¿ya? La concentración de, de material particulado en el aire, material muy, muy pequeñito, está asociado a muchos problemas de salud, cardiovasculares, respiratorios, con muertes, e incluso en el caso del desarrollo de los niños estudiados, que impacta negativamente su salud y su desarrollo cognitivo. Entonces, es muy complicado este tema. En el contexto latinoamericano, eh, Chile tiene un detalle, un lugar destacado, desafortunadamente. En dos mil dieciocho, por ejemplo, eh, de las, aquí como indica la, la diapositiva, sesenta del por ciento de las ciudades más contaminadas en la región de Latinoamérica y el Caribe son chilenas. Ellas están ubicadas, como quizá ustedes ya lo sospecharán, en el sur de Chile, ¿ya? Estamos hablando de la novena, décima, undécima regiones, por ahí. Bueno, aparte de la región metropolitana de Santiago, con niveles de, de contaminación ambiental muy, muy altos, ¿no? Eh, nosotros aquí vamos a, la contaminación ambiental está, eh, está, está, interviene en varios tipos de contaminantes. En este caso nos vamos a referir a uno en particular que ya les voy a explicar con más detalle de qué se trata. Eh, como bien dice acá, las comunas, las comunas con más altos niveles se encontraban en la novena región, por ejemplo, con Padre de las Casas, con Osorno, con Coyhaique, y obviamente también está metida en comunas de la región metropolitana en este grupo. ¿Ya? En los casos chilenos, la, el estándar establecido, eh, de acuerdo a la legislación, es, 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 no exponerse a una contaminación promedio, o una mediana, no, un promedio anual no mayor de 20, eh, unidades de concentración por metro cúbico en el aire, ¿ya? Sin embargo, la, la, la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, recomienda no más de 10. Entonces ya estamos con un problema ahí con pie. Eh, esta es la figura que yo creo que explica bastante bien qué es lo que es este PM 2,5, que forma parte del título. Nosotros tenemos acá, este es el, este es como una muestra de un cabello humano, si tenemos el diámetro que lo pueden ver acá. Si ustedes se dan cuenta, el PM 2,5, esta partícula muy, muy pequeñita, en realidad es como 70 veces, es como 30 veces más pequeña que el diámetro que lo que es el cabello humano. No, entonces muy, muy pequeña, de hecho. Es más pequeña que el PM 10, que obviamente es un poquito más grande, que está medida en micrómetro, ¿ya? Eh, es más pequeña, de hecho, que una, a, que un granito de arena. El hecho de que sea tan pequeña es un problema, porque puede pasar por las vías respiratorias, puede no ser capturada, y al pasar por las vías respiratorias, eh, la acumulación a través del tiempo quizá genera muchos problemas de salud. Puede generar muchos problemas de salud, como ya le explicaba, ¿no? Entonces, este es más o menos para que se pongan, en realidad, la dimensión que tiene este material particular. Eh, la, a pesar de que, de que, como yo le indicaba, este es un problema serio a nivel de salud, ¿ya? Eh, los estudios que hay sobre este tema en, en nuestro lado del mundo no son tantos, ¿ya? En el caso de Latinoamérica, más específicamente, hemos encontrado estudios en, para las ciudades capitales, por ejemplo, en México, y para Colombia, en Bogotá, ¿ya? Hay dos, tres autores que están, han hecho este trabajo para, el caso de estas ciudades. Cuando hablo de este tipo de estudios, son unos, son análisis hedónicos. ¿En qué me refiero a análisis hedónico? Esta, este, este, este interés que pueden hacer los investigadores, este esfuerzo que pueden hacer los y las investigadoras por tratar de encontrar un valor económico de esta contaminación, ¿ya? De evaluarlo económicamente. Eh, en Chile, hay algunos estudios, de, por ejemplo, pero que se enfocan en ciudades específicas. Tenemos un estudio en Santiago, que fue en 96, hace mucho tiempo ya. Concepción y Talcahuano, que es un poco más reciente. Eh, en el 2011, ya la DIN y otras personas hicieron una evaluación del PME de la contaminación ambiental, usando modelos de equilibrio espacial. Eh, y más recientemente, Mendoza, en 2019, ya este, se enfocó en 70 municipalidades en Chile, con un análisis de, de tipo de satisfacción con la vida. No un análisis hedónico propiamente tal, ¿ya? Y, solo para hacer un, un, reconocer algo que es importante. Cuando yo me refiero que hay pocos estudios, me refiero a pocos estudios que tratan de hacer una evaluación, eh, económica de este contaminante. En Chile, de hecho, hay muchos estudios, y hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar la contaminación indoor, o sea, dentro de las casas, como outdoor, fuera de las casas. De hecho, eh, porque este es un tema que no solo preocupa en el, en el ambiente que anda dando vuelta, porque, por ejemplo, en el sur, la gente que ha vivido en el sur, o desde el sur de Chile, donde la, la calefacción es por leña, se produce dentro de la casa también niveles de PME 2,5 elevado, y que también puede tener efecto el efecto. O sea, hay muchos análisis que están en eso, pero esta interacción que tiene la, la economía ambiental, o la economía de recursos con la economía más tradicional. O sea, hay, por un lado, uno trata de medir el efecto que esto puede tener, cuantificarlo, pero la economía se mete ahí tratando de darle un valor a esto económico para tener una dimensión adicional de este fenómeno, ¿no? Eh, solo para terminar, por esta parte introductoria, y para, para encontrar algunos, algunos temas. Esto es interesante del PME 2,5, porque donde están pequeñitas estas partículas y están en el aire, viajan mucho. Se han encontrado partículas en Brasil, partículas chilenas, del norte de Chile. Eh, de hecho, cuando inició la pandemia, el 2000, la radina del COVID-19, se pensaba, yo no sé en qué eran esos estudios, pero uno de los temores que se tenía, era que el COVID viajara en las partículas, y podría ocurrir que en ciudades, por ejemplo, que tuvieran altos niveles de contaminación, la probabilidad de contagiarse sea más alta, dado que el COVID, el virus viaja a través de estas partículas. Entonces, es complejo el tema, sino es trivial, de hecho. En este contexto, el propósito de este trabajo, en ese tiempo, y que, bueno, que dio origen a este artículo, fue estimar el efecto de estas diferenciales comunales de contaminación sobre el precio de vivienda, ¿no? El aproximarse a los precios de vivienda es una forma de darle un valor económico a esto, y ahí les voy a contar cuál es la teoría que hay detrás. La idea es que, de la contribución de este trabajo, primero, yo creo que hay una que no se hace explícita acá, pero es interesante poner en relieve cómo esto está afectando, en términos económicos, ¿cierto?, a un país como Chile, que tiene altos niveles de contaminación, y hay que no hay estudios recientes. Cuando hacemos esto, lo que nosotros intentamos en ese tiempo fue expandir el alcance de las comunas. Tratamos de cubrir, de hecho, se cubrieron 312 comunas urbanas en el análisis, ya que representa un porcentaje alto, más del 80%, ¿cierto?, de las comunas totales que tiene Chile. Y la identificación de este efecto también hizo uso de variables instrumentales por el problema de identificación que tiene la variable de interés, que ahí se los voy a explicar ya en más detalle. ¿Cómo nos acercamos a este tema desde el punto de vista teórico? El acercamiento teórico fue a partir de los modelos perrónicos, ya básicamente a partir de Rossin y Robert del 82. ¿Cuál es la idea que hay detrás de todo esto? La idea es que las personas en un país, por ejemplo en Chile, tienen un nivel de satisfacción determinado, un nivel de bienestar. Amenidades o desamenidades, como la polución, que están vinculadas a una ubicación espacial, le afectan negativamente ese bienestar. Afectándose el bienestar, lo que hace que la gente debiera tender a moverse en el espacio, o no moverse en el espacio hasta encontrar otro equilibrio, sino simplemente decir, sabe qué, van a haber ciertos lugares, por ejemplo, en los cuales se va a pedir compensación por vivir en esos lugares, dado que están más contaminados. Esa es como la idea que hay detrás. Entonces puede ser compensaciones tanto en salario como compensaciones a partir del precio de vivienda. Si uno lo quisiera ver así, yo vivo en un lugar más contaminado, pero tengo que pagar menos precio de vivienda, si uno mi nivel de satisfacción en realidad se afecta negativamente, y no me va a convencer estar acá. En términos más formales, nosotros utilizamos los aportes que hace Ferreira Moro en el 2010. Esto es una función de utilidad indirecta, una función de valor, ¿cierto? De la utilidad directa que depende del salario, del precio de renta del suelo, en este caso, y la A, que es un vector de amenidad. En este caso podría ser amenidad. Eso es amenidad, así que ahí está metido también, obviamente, la bolución. En equilibrio, esto es igual a un valor K, que es un nivel de bienestar de equilibrio en una economía. ¿Qué más podríamos decir de esto? Bueno, y el salario, obviamente, y la renta del suelo, el precio del suelo dependen de las amenidades, ¿no? También. Si nosotros hacemos un poquito de álgebra frente a esto, y tratamos de, para poder cuantificar, ¿cómo varía este nivel de utilidad indirecta? Cuando varía una amenidad, podemos llegar, ¿cierto? A esta expresión que está acá abajo, ¿no? Aquí simplemente lo que hacemos, utilizamos el ratio entre derivadas de utilidad directa para sacar la demanda por el suelo, que es esto que está acá. Nos queda esto, que es la derivada del logaritmo de la renta del suelo con respecto a la desamenidad. Por ejemplo, podría ser acá la polución, menos el cambio o el impacto que tiene la amenidad sobre el salario, ¿ya? Al dividirlo por doble B, que es el salario de la persona, nos permite ir llegando a una expresión mucho más manejable. Esa es la idea que hay involucrada acá. Esta ecuación es importante, ¿no? Porque miren lo que nos dice, nos dice que, bajo este framework, el modelo de ROBA, un modelo de equilibrio, un modelo que asume equilibrio en el mercado espacial, o sea, ojo con eso, que eso es importante. Nos dice que el valor que puede tener una desamenidad o amenidad, ¿cómo lo podríamos evaluar? Es una suma, es una suma finalmente, una suma entre el impacto que tiene esa desamenidad, por ejemplo, la polución sobre el peso del suelo, más el impacto que va a tener, o menos, depende, el signo es simplemente, puede ser menos, pero va a sumarse, según una desamenidad, más el impacto que va a tener sobre el salario del individuo, ¿ya? Esto es KL, que es el cheque que representa la demanda del suelo sobre el gasto total del consumidor. Alguna aproximación interesante. Nosotros en este trabajo dijimos, bueno, nosotros, yo no tengo la renta del suelo, y es difícil conseguirla siempre, la renta del suelo por metro cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a, si nosotros asumimos que el valor de una vivienda varía solamente por el valor de la construcción de vivienda, entonces el valor del suelo, que forma parte del valor de la vivienda, va a variar solo por el valor de renta. Y ahí hacemos, y ahí hacemos una aproximación que nos ayuda, que esto ya se ha hecho hace años, para poder decir, bueno, yo voy a medir esto a partir de cómo varía el precio de arriendo de vivienda, con respecto a la amenidad. Importante, esto sí, yo creo que es importante decirlo, en este caso, la variación total de una, el impacto total de una desamilidad bajo este modelo, va a corresponder al impacto que tienen los precios de vivienda, más el impacto que tiene en el mercado laboral a través de los precios del trabajo, el salario. Nosotros en este trabajo solamente los que nos enfocamos es solo esto, solo esta parte cita. Esta parte no la vamos, no la tocamos en este trabajo. Esta parte que está acá. Esto que está acá también puede ser medido a partir de esta parte izquierda, que es midiendo directamente cómo impacta la desamilidad y la utilidad del consumidor, aproximada, por ejemplo, a partir de Subjective Will Beard, que es el trabajo que hizo Gustavo y que está publicado también con respecto a este mismo tema de la definición. Gustavo Omar. Para modelar la relación hedónica, hacemos uso del aporte de Rosen del año 74, que ya es muy conocido, donde la utilidad del consumidor va a depender de un numerario y de un cookie, que es un vector simplemente característica de la vivienda, donde puede estar de nuevo el precio de la contaminación donde está ubicada a la vivienda. En equilibrio, esto ya lo decía Rob, el precio de una vivienda puede ser representado como una función de sus características. Entonces, es un atributo esto que está acá. Entonces, el precio de la vivienda o el precio de la vivienda es función de las características. En equilibrio, el consumidor trata de maximizar su nivel de bienestar entre el consumo de los atributos de vivienda y el numerario cuya expresión está ubicada acá. Esto no es otra cosa que lo que conocemos en microeconomía como la intersección entre la autoridad marginal o la curva de indiferencia, no la intersección, el punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la resta de precios. O donde la tasa marginal de sustitución entre la amenidad y el numerario es igual al ratio de precios. Pero como este numerario es igual a 1 el precio que tiene, entonces aquí se desaparece porque la derivada de X con respecto a X va a ser 1. En equilibrio, entonces, lo que nos dice es que el consumidor va a demandar de la amenidad hasta el punto en el cual su ratio de utilidad marginal con respecto a la amenidad y el numerario sean iguales. Esto que está acá. El precio sea igual a él. Esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque nos dice que si yo calculo la derivada del precio de arriendo de la vivienda con respecto al cambio en la desamenidad, en este caso, polución, yo puedo calcular esto que está acá, que es un marginal willing to pay, que es una disposición marginal a pagar que tendría el consumidor por esa desamenidad. La idea que hay detrás de esto es decir, ¿sabes qué sé yo? ¿Cuánto estaría dispuesto yo a pagar como consumidor para mantener un mismo nivel de bienestar? ¿O cuánto debería ser yo compensado? Es como esta diferencia que hay entre un willingness to pay o un willingness to accept dependiendo de cómo lo estemos mirando. En el caso de vivienda, podríamos mirarlo de manera mucho más simple diciendo cómo es el impacto que tiene en el precio de vivienda el estar en un lugar donde tenga una unidad más de contaminación ambiental. Entonces, es un proceso interesante porque nos va a ayudar incluso para las conclusiones del trabajo. Seguimos. Vamos a los datos. Ya vamos entrando en terreno. ¿Qué datos se utilizaron para esto? Chile, en el año 2017, que son los datos con los cuales se construyó este trabajo, tenía información de la contaminación ambiental solo para algunas unidades espaciales. ¿Ya? De hecho, porque Chile no tiene, bueno, como todos los países en realidad, sobre todo nosotros en los países que somos más en desarrollo, no tenemos estaciones de monitoreo en todos los lugares. De hecho, en Chile, en el año 2017 habían solo 47 con datos válidos acerca del PN2,5. Entonces, están más o menos ubicadas en el centro, o sea, en y alrededor de la región metropolitana están la mayoría de estas estaciones de monitoreo. Nosotros, en vez de usar solamente los datos que esas estaciones tenían, lo que hicimos fue uso de las técnicas de interpolación espacial. ¿Para qué? Para poder cubrir todo el territorio y no solamente quedarnos con las ciudades que tenían estación de monitoreo. Esto ya se ha hecho, ¿ya? O sea, no es algo que a nosotros se nos ocurrió y lo inventamos, ¿no? Se ha hecho para extrapolar contaminación en Europa, en Estados Unidos, entonces es bastante habitual. La predicción se hizo a través de este método que se llama el Ordinary Krieging. Hay varios métodos, ¿ya? Hay muchos, algunos más sofisticados, también más sofisticados, entonces a través de AMGIF, de hecho hay manuales que van indicando cuáles son los pasos a seguir, de hecho, también la literatura propone o sugiere ciertos métodos para interpolar ciertas medidas. en este caso el Krieging lo que hace es una especie de suma ponderada, dice ya, yo quiero estimar el nivel de contaminación de Antofagasta, por ejemplo, lo voy a hacer como una suma ponderada, ¿cierto? de la contaminación que hay en los lugares que están alrededor de Antofagasta y este W va a ser un ponderador de peso espacial que yo le voy a dar a su contaminante. ¿Cuál es la ventaja que tiene este método? Este W está creado como una forma de minimizar los errores y conseguir el mejor ajuste posible. Si me preguntan mucho de esto voy a estar incómodo porque voy a mantener mi área pero la literatura sugiere que por eso este método puede ser muy muy bueno y nos da precisión en el interpolar. De todas formas igual hacemos una medida para eso. Esto es interesante quizás esto nos pueda ayudar porque si ustedes se dan cuenta en el mapa de la izquierda nosotros tenemos las estaciones de monitoreo a través de Chile para el año 2017 bueno, creo que hayan cambiado mucho ahora. Si ustedes se dan cuenta están muy dispersas en el norte muy dispersas en el sur y acá en el centro aquí está la región metropolitana y el sur de Chile hay varios. De hecho ahí por ejemplo donde tengo el cursor hay muchas. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Tomamos los datos de eso lo interpolamos y obtuvimos medidas para 312 comunas de Chile. Pero nosotros dijimos bueno, de hecho uno de los revisores también una cosa que decía decía bueno, pero como yo sé que lo que ustedes están haciendo es confiable de alguna medida de confiabilidad. Lo que está graficado acá es los valores interpolados ya están construidos para todo Chile y lo que está en el gráfico de acá a la izquierda son los valores que los reportes internacionales han mostrado de las ciudades chilenas con respecto a su polución y efectivamente podemos comprobar algo que es interesante que en realidad porque esto está ordenado de norte a sur en el sur donde están las comunas con mayor nivel de polución son efectivamente las que nosotros interpolamos y encontramos con mayor nivel de polución también. Entonces tenemos un alto grado de correlación lo que nos da cierta fiabilidad obviamente de la medida para usarlo. Entonces eso fue eso fue lo que también consideramos para este para esta medida de interpolación. En términos de los datos esto es más o menos estándar usamos la CASEN 2017 nuestras variables dependientes es el peso de arriendo de vivienda es importante nosotros la CASEN tiene dos tipos de datos para esto tiene la para la gente que arrienda de vivienda le dice cuánto paga y la gente reporta y también ocurre que existe una pregunta que dice si usted tuviera que arrendar esta vivienda cuánto cree que se cobraría por esto algo así es la pregunta estoy parafraseando un poco entonces lo interesante es que nosotros usamos ambas variables entonces para los que no tenían precio de arriendo porque la CASA era propia o estaba pagándose con vivienda le fuimos incorporando esta información y pudimos armar mayor nivel de mayor número de observaciones lo que nos ayuda obviamente a la estimación y aquí tenemos una serie de controles que por calidad de la vivienda número de habitaciones de baños las típicas de dos niveles tenemos algunos atributos del barrio que son interesantes que nos dicen el transporte si hay transporte público cerca si hay centro educacional supermercado área también nos pregunta si es peligroso el lugar donde vivimos estas cosas nos van ayudando a explicar la variabilidad del espacio del precio finalmente llegamos con respecto a polución y a polución tanto visual como de ruido tenemos varios controles hay controles a nivel de comunales por ejemplo la densidad ¿cierto? a mayor densidad a mayor precio de vivienda deberíamos encontrar también hay algunas amenidades como centros naturales o lugares típicos que pueden estar explicando también la variación en el precio de vivienda y tenemos también la oferta cultural como también un atractivo particular que podría hacer que ciertos lugares tengan precios de vivienda diferentes con respecto a otros un dato interesante que aquí bueno no sé si estará presente dentro de los espectadores Juan Soto que Juan nos ayudó mucho en esto con un dato importante que tiene que ver con la intensidad lumínica de las ciudades chilenas o de las comunas porque ¿cuál es el problema? el nivel de polución que tenga una comuna particular va a estar explicada o podría estar explicada significativamente por cuánto nivel de actividad económica hay el problema es cómo venimos en la actividad económica tenemos una serie de proxys pero acá la literatura propone un proxys súper interesante que tiene que ver con la intensidad lumínica en la noche obviamente de los lugares a mayor intensidad lumínica mayor nivel de actividad económica por lo tanto mayor nivel de polución podría haber y este dato aquí como digo mi público agradecimiento a Juan Soto que nos dio estos datos nos ayudó a calcular y lo pudimos incorporar como un control de interés y el PM2,5 que es nuestra variable clave en este caso que es la concentración anual promedio de material particulado pequeñito de menos 2,5 micrómetros por metro cúbico de aire esa es la la cantidad esa es la la medida clave ¿no? ¿qué vamos a estimar con esto? un modelo un proceso generador de datos lineales obviamente como siempre tenemos logaritmos del precio de vivienda de la vivienda y que está ubicada en la comuna J que depende de un vector de características individuales y del barrio que la llamamos X un vector de características comunales y separamos de este vector de características comunales el gamma que el gamma representa el nivel de la concentración de PM2,5 en el año ¿cierto? en esa comuna donde la casa está ubicada ¿ya? y un error el parámetro de interés por ejemplo como le decía el gamma ¿cierto? el PM2,5 pero para interpretarlo bueno probablemente muchos ya lo sabrán es bueno usar esta expresión porque si no empieza a haber puede haber un sesgo una imprecisión muy importante en la interpretación del beta si uno no usa esta expresión ¿ya? y ahí está ¿qué problemas tenemos? hasta ahora va todo bien o sea interpolamos tenemos los datos tenemos fuentes de información de la CACEM pero el problema es que la variable es altamente endógena el problema de la contaminación ambiental entonces es muy difícil que nosotros digamos sabe que esto no es una correlación o sea lo que nosotros quisimos en ese momento es llegar un poquito más es decir bueno si varía el PM2,5 ¿cómo varía el precio de la vivienda? no simplemente presentar una correlación y para eso hay que abordar el problema de la endogenidad y acá hay dos problemas uno más serio que otro creo yo uno tiene que ver con el error de medida y el error de medida de hecho nosotros mismos lo generamos porque interpolamos y al interpolar generamos error de medida y al generar error de medida el parámetro va a tender a cero ¿cierto? la termination bias que va a mover hacia cero el parámetro estimado pero hay otro que es quizás más serio que tiene que ver con la variable omitida con el cego de la variable omitida ¿y esto por qué? porque el error los residuos contienen información del nivel de actividad económica del tráfico que pueda tener la comuna que obviamente está relacionado con el nivel de contaminación pero también está relacionado con la variable de tendencia que es el precio de vida entonces eso genera un sesgo para poder identificar el parámetro ¿ya? de hecho ya esto ya la literatura ya lo había lo había señalado no sé lo que nosotros descubrimos en este caso lo que haría es que esté un sesgo hacia arriba ¿cierto? porque va a tender a ser menos negativo el parámetro que nosotros estamos estimando entonces lo que lo que lo que vamos a tratar de hacer es generar una estrategia econométrica para poder lidiar con ese problema de sesgo por variables mínimas déjenme revisar algo simplemente correcto sí perfecto eso es ¿ya? para eso vamos a la variable instrumental un modelo de variables instrumentales la idea de una variable instrumental es que le da un choque exógeno debería darle un choque exógeno a la variable endógena y a través de ese choque exógeno identificamos esa es la figura que nos podríamos armar seguimos a Rodríguez y Sánchez en el 2014 que algo muy interesante porque nosotros en Chile tenemos o sea si ustedes se dan cuenta lo que nosotros estamos usando como variable clave es el nivel de contaminación del PM2,5 pero nosotros también tenemos las emisiones en Chile que nos da el registro de emisiones que está acá el REC me acuerdo bien su inicial la forma está por acá ¿cierto? pero es el registro de emisiones que tiene de emisión y transferencia contaminante de Chile entonces esto nos debería ayudar a tener una aproximación a una variable instrumental puesto que ¿cuál es la idea? el nivel de contaminación que tiene una comuna debería estar relacionado positivamente con el nivel de emisión de PM2,5 que tenga las comunas cercanas por lo tanto lo que nosotros para construir el instrumento dijimos por ejemplo el nivel de contaminación que podría tener la comuna C va a corresponder a una suma ponderada de las emisiones que tienen las otras comunas castigadas de alguna manera por la distancia lineal que hay entre la comuna que yo estoy en la C y la otra o sea mayor lejos menos impacto tiene en mi contaminación ¿ya? para tratar de asegurarnos que sea lo más exógeno posible limitamos a que esas comunas estuvieran más allá de 100 kilómetros de la comuna original porque si no pueden estar ser endógenas al salario o sea perdón el precio de vida empezamos esa suma y creamos dos instrumentos uno entre un instrumento que es utilizando las comunas que están entre 100 y 500 kilómetros y otro instrumento con las comunas que están más allá de 500 kilómetros ¿no? tenemos entonces la ecuación estimada la información y tenemos la estimación aquí está la estimación vamos con el OLS que es nuestra base ¿ya? pero eso lo ha presentado el modelo el modelo naif el modelo más inocente podríamos decir tenemos que acá por OLS tú estés el OLS nos dice que el PM 2,5 ¿cierto? o sea que en realidad la variación de una una unidad de concentración de de PM 2,5 y debería impactar o reducir el precio de vivienda en alrededor de un 1% esa es como la forma como se ¿ya? vamos controlando por el atributo estructurales de la comuna y tenemos 49.000 observaciones esas son hartas de hecho muchas observaciones acá en la segunda columna lo que tenemos es una medición a través de 2-stakeless square aquí ya estamos usando el instrumento que yo les comentaba si ustedes se dan cuenta el salto bueno yo les decía que había un upbar bias que el valor que no veíamos estar en el OLS debiera ser más bajo de lo que debiera ser menos negativo efectivamente acá se comprueba sube el valor más negativo el valor con la variable instrumental pero sube ar de hecho sube 5S vamos a comentar un poquito eso el significativo nos dice que aquí ya el valor se mueve en alrededor de un 5% o sea el aumento en la concentración de PM2,5 en el aire por metro cúbico de aire debiera de crecer el precio de vivienda en alrededor de un 5% tenemos el F de primera etapa recuerde que la regla de cálculo es que sea mayor que 10 para que sea fuerte el instrumento de hecho el instrumento es fuerte no hay problema en eso tenemos un T de endogeneidad que nos rechaza la hipótesis que es exógeno la variable clave por lo tanto está bien usar variables instrumentales bueno los errores estándares obviamente un ID estimado es mucho menos eficiente que un OLS por lo tanto los errores estándares tenemos acá un GMM acá está usando los dos instrumentos ¿por qué usamos GMM? porque el GMM es más eficiente que el 2-Stayless-Square ante la presencia de heterosedasticidad porque nosotros tenemos errores clasterizados acá errores clasterizados a nivel de comuna y cuando nosotros imponemos errores clasterizados nos estamos imponiendo otra estructura muy libre en realidad esa matriz de varianza y covarianza entonces lo que le estamos diciendo finalmente que los errores pueden ser perfectamente o sea no tienen por qué ser homosegásticos ni siquiera dentro del clúster son homosegásticos creo yo entonces ante eso el GMM es más eficiente aquí ya sube con respecto a este pero no tanto nos da un 4% alrededor de un 4% o sea que al incremento la baja promedio de los precios de vivienda ante el incremento de una unidad contaminante o de 1,5 con metros cúbicos de aire disminuye en un 4% el precio de vivienda de nuevo nuestra combinación lineal de instrumentos se podría decir es suficientemente fuerte el test de Hansen no es el de Sargan porque es es robusta pero es elasticidad no rechaza la hipotesis nula que no está bien especificado o que podría ser más o menos exógeno el instrumento ¿no? un comentario aparte que no lo hicimos en el paper pero yo se lo hago a usted ahora bueno uno avanza en el tiempo y va va repensando lo que va haciendo este salto o sea si bien es cierto es importante uno esperaría que la estima mediante IV hubiese cambiado el tema es que aquí cambió mucho y esto es podríamos decir los sospechos de alguna manera no debiera cambiar tanto 400% no es un cambio que uno debiera encontrar quizás aquí voy a aventurar alguna razón si ustedes se dan cuenta el instrumento fuerte por lo tanto al ser un instrumento fuerte el sesgo del IV a pesar de que esté correlacionado con el error no es tanto o sea por eso que no importa tanto no tener instrumentos débiles porque nos podría generar un IV aún más helado como el ES pero aquí hay algo que no está considerado nosotros no hicimos en ese tiempo que tiene que ver que algo Mauro cuando Mauricio Sarras cuando nos expuso que es la restricción de exclusión que puede no estar cumplida por el instrumento lo que puede hacer que el IV esté cesado este IV probablemente igual tiene CES a mi juicio yo creo habría que hacer los test en ese tiempo no se hizo pero podría que tenga un poco de CES ya es interesante sería interesante analizar eso pero solo para poner eso en contexto y ser justo con los resultados ¿qué más le puedo decir de esto? el marginal willingness to pay que no es otra cosa que multiplicar esta estima por el valor promedio de la vivienda por ejemplo que tiene Chile en ese caso aquí lo hicimos por percentiles el 75 el 25 está el más alto bueno naturalmente como el percentile es más alto va subiendo el precio de vivienda el willingness to pay va a ser más alto también va a llegar a 3,98 estos son dólares 7,46 dólares mensual 12,31 entonces eso es lo que estaría yo creo que la mejor forma de entenderlo es el impacto negativo que está teniendo en el valor de la vivienda la contaminación ambiental es mejor mirarlo así más que un marginal willingness to pay porque puede dar quizás una interpretación errada entonces como ustedes pueden ver el GMM que es nuestra medida preferida de hecho nos muestra este incremento en el en el precio o sea el incremento que tiene este marginal willingness to pay en la medida que avanza el precio de vivienda interesante porque esto está como en el aire pero lo comparamos ya lo comparamos con lo que tiene Latinoamérica hasta ahora y para ver en realidad qué tanto se acercan estos valores con eso o son muy disparadas estoy pensando si me queda algo importante que decirles creo que no ya vamos creo que ya llegamos a las conclusiones estoy terminando bien con el tiempo las conclusiones dicen que bueno el modelo preferido que es el GMM de la tercera columna como les decía yo nos sugiere que el incremento en una unidad de contaminantes por metro cúbico de aire produce en promedio una reducción de 4,1% de los precios de vivienda en Chile en promedio una familia promedio estaría dispuesta a pagar alrededor de 12,31 dólares mensuales por una unidad de reducción de la concentración ¿ya? importante valores similares fueron encontrados para la Ciudad de México y para el último análisis que se hizo en Chile con el método del Subjective Wilming que hizo Mendoza con otras personas en 2019 entonces andamos menos por lo que se ha encontrado en la literatura al precio ¿ya? importante lo que nosotros hicimos en este trabajo fue encontrar o sea recuerden que los modelos económicos están basados asumen un equilibrio por lo tanto esta disposición a pagar es un cambio marginal muy pequeñito en el redondor del equilibrio no nos sirve este tipo de análisis bueno ya si Santiago hace o Santiago ahora va a hacer una política en la cual no sé se va a reducir el promedio de contaminación ambiental desde 20 a 15 ¿cómo va a cambiar el... no no sirve para eso ¿ya? no sirve para eso porque nosotros estimamos como le digo yo el equilibrio no estimamos la función de demanda recuerden que Rosen tiene dos etapas en su paper la segunda etapa que es la estimación de la ecuación de demanda o de la función de demanda por aire limpio si podría hacer eso ¿ya? eso es interesante nosotros lo dejamos como una futura investigación de hecho en Colombia está hecho esto ese trabajo nosotros solo llegamos a la primera etapa no a la segunda etapa pero podría hacerse ¿ya? hay que meter supuesto metido en términos pero eso podría hacer para propósito de la política pública los policy makers esta información ¿para qué puede ayudar? puede ayudar para dar esta para nosotros o sea de hecho hay muchos hay varios estudios que muestran el impacto que esto tiene lo que esto aporta es dando una una dimensión del valor que tendrían una dimensión distinta como son los precios de vivienda que finalmente lo que está mostrando es la devaluación que tendrían para las personas estar en lugares donde ha ayudado a alta contaminación un impacto negativo en el patrimonio de las personas porque su vivienda se está devaluando si es que el lugar está siendo más contaminado y es relevante ¿ya? y es que un problema que va a seguir existiendo yo creo en la medida que la materia energética en Chile no tenga suficiente modificación es importante porque es un tema complejo ¿ya? y va a seguirlo siendo yo creo por lo menos en el corto plazo ahí estamos eso sería así que gracias nuevamente por estar acá yo no tengo nada más que decir por ahora así que ya dejamos abiertas las preguntas dudas comentarios lo que ya quieran incorporar vamos lo escucho dudas comentarios tenemos el chat o pueden levantar la manito Jorge tiene un comentario Jorge si quiere adelante puedes ahí tienes puedes desbloquear tu micrófono ahí va ya buenos días a todos muchas gracias muy interesante el trabajo y la verdad es que es bastante desafiante el proceso de modelación no es fácil yo tengo en realidad como una pregunta y me gustara que ampliaras un poco en la parte de los instrumentos cuando nosotros estamos construyendo instrumentos la verdad es que no es fácil no es trivial quisiera que nos contaras un poco sobre tu experiencia en esa construcción de esos dos instrumentos porque construiste dos pero la verdad es que uno nunca llega con esos dos instrumentos pensados y la segunda pregunta esa es como para que nos cuentes un poco más y la pregunta es si cuando estimaron el modelo y miraron cómo eran esos cambios marginales respecto a los niveles de concentración pudieron validar eso con los precios del arriendo que se reportan en la encuesta KC es decir hicieron una comparación de las estimaciones del modelo versus lo que encontraban en la base de datos se comportaban más o menos igual los incrementos la diferencia en los precios en las comunas donde había mayor nivel de concentración versus las que no ya si gracias Jorge si entiendo voy con eso y de ahí seguimos con los comentarios colegas el tema de los instrumentos Jorge como bien tú lo dices sin duda es muy desafiante lo que nosotros en el proceso de trabajar esto se sabía que había un problema de endogeneidad con el nivel de contaminante y al final del día lo que lo único que tratamos de hacer en ese caso es meterlo en la literatura y tratar de ver qué es lo que había hecho la literatura con esto y el paper clave fue el de Bayer 2009 para Estados Unidos y les cuento un poquito cómo fue la historia porque Estados Unidos obviamente ellos tienen estaciones de monitoreo pero ellos tienen una matriz de transmisión de contaminante a través de los counties es una maravilla entonces ellos tienen una matriz que les dice sabe que este county que está acá recibe contaminantes de todo esto y con este es como una y con este vector o con estos vectores de transmisión entonces cuando estos autores ellos crean un instrumento ellos lo crean usando esa matriz entonces dice ya yo tengo el county no sé de Columbus y yo voy a crear un instrumento porque yo sé cuánto es la contaminación que predicha que podría tener Columbus dada esta matriz de contaminantes que yo tengo para causa cuando nosotros leímos eso decimos ya pero estamos en Chile ¿qué podemos hacer en Chile? en Chile no tenemos esa matriz por lo menos yo no la conozco no la tenemos entonces vamos a asumir algo simple pero sí tenemos la emisión tenemos la emisión de este reporte que desde hace varios años por varias fuentes lo que vamos a hacer es asumir un proceso lineal o sea que en realidad es como la distancia euclidiana y la vamos a castigar por distancia no nos queda otra entonces como no tenemos la transmisión decimos bueno si Antofagasta está lejos de Coquimbo entonces lo que produce Antofagasta va a afectar muy poquito a la contaminación de Coquimbo y ahí se construyó el proceso ese fue como el proceso del instrumento y respecto a los segundos Jorge eso es ¿qué es lo que pasa? por ejemplo yo dijera ya voy a comparar el nivel de contaminación que tiene Temuco en el sur de Chile que está o Hugo Sorno que está bien contaminada con otra ciudad como Coquimbo que está menos contaminada la comparación a través de la CACEN de los precios promedios me va a ocultar mucha información entonces claro cuando yo digo si yo yo quisiera yo sé que lo que me muestra mi estima es que el precio promedio en un lugar más contaminado debería ser más bajo pero probablemente cuando voy a los datos es diferente porque está está ocultando otras variaciones distintas entonces es muy difícil esa comparación ¿me entiendes? no sé si me explico sí, sí se entiende muchas gracias de nada Jorge Miguel sí bueno gracias Víctor muy interesante el artículo bueno a mí me surgió una pregunta cuando pusiste el pelito y lo chiquitito que era el material particulado porque no sé si hay un supuesto en el artículo porque este es un atributo que es hasta cierto punto invisible y al ser un atributo invisible por lo menos hasta llegar a un determinado umbral de contaminación hay un supuesto y es que la gente es sensible a esto claro sí y yo no tengo claridad si realmente la gente es sensible o no es sensible para hacer una valoración económica de eso o o si esto es una forma indirecta de ver esa sensibilidad no sé si me explico te explicas perfecto Miguel sí te explicas perfecto y tienes mucha razón y es un comentario que no es primera vez que me lo hacen si me lo han hecho antes claro que el tema de dice el modelo está asumiendo que la gente observa cosas y cuando observa toma decisiones y esas decisiones se traducen en precios por ejemplo y acá ¿cómo me puedes decir tú que observa el PM2,5 si no se observa si es tan chiquitito que ni se ve yo creo en ese sentido interesante yo he pensado harto sobre ese tema ¿sabes cuál sería mi respuesta Miguel frente a eso? que efectivamente el PM2,5 a pesar de ser pequeñito la gente sí lo observa porque está metido dentro de la nube de esmos que la gente percibe en sus lugares yo viví en Valdivia y cuando yo me vine a Valdivia ya estaba empezando a ser fuerte el nivel de esa nube de esmos que uno ve en determinados episodios del día y eso puede hacer que la gente empiece ya a valorarlo lo que pasa es que ahí va a estar metido en esa nube de esmos el CO2 el PM2,5 el PM10 y otras partículas más y la otra a pesar de que la gente no observa el PM2,5 sí puede observar los efectos del PM2,5 en términos de salud que también está enmascarado con un montón de cosas más que pueda haber si va todo su argumento Miguel yo concuerdo contigo que esta es una aproximación a ese fenómeno indirecta frente al tiempo no sabemos en realidad qué es lo que puede hacer ante la incapacidad quizás o ante la poca información que tenemos de cómo podría estar impactando o tener medidas económicas frente a esto esto es una buena aproximación pero es verdad o sea es verdad que la gente se podría mover en el espacio y no se está moviendo por el PM2,5 pero está correlacionada con eso entonces sí es una aproximación y puede haber una toma de conciencia de lo medioambiental que hace a la gente más o menos sensible en el tiempo también yo no sé en el caso de ustedes pero yo acá en Antofagasta uno se ha puesto más preocupado de ciertas cosas y a pesar de que en los mapas Antofagasta no aparece ni en la interpolación ni nada sabemos que Antofagasta tiene un tema con el PM2,5 importante entonces y uno a pesar que no la ve uno sí puede empezar a poner ojos sobre eso y empezar a y las preferencias de alguna manera van modificándose a través del tiempo y van haciendo reaccionar a la gente pero es una muy buena pregunta Miguel en realidad es un tema clave que nosotros yo no explícitamente no se dijo en el paper pero está asumiendolo de manera y un supuesto súper fuerte gracias de nada Jasna hola ¿cómo están? ¿me escuchan? ¿se escucha bien? sí, te escuchamos sí, te escuchamos genial yo tengo bueno más comentarios preguntas porque a ver primero un tema importante o sea a mí me parece súper interesante porque en realidad son muy pocos los estudios que están realizados en Chile con respecto a eso principalmente por el desafío en términos de información no hay información disponible la información de las estaciones de monitoreo además de ser escasa hay muchas que ni siquiera están funcionando entonces ahí hay que hacer el esfuerzo de tomar esas medidas yo creo que es súper importante y súper interesante así que para mí el paper es súper interesante en ese sentido también yo tengo algunas consultas con respecto a la estimación que ustedes usaron porque en parte lo que nosotros estamos viendo y lo que yo puedo en realidad concluir de la presentación es que en realidad estamos viendo un comportamiento del mercado de vivienda que estamos asumiendo que es homogéneo y en realidad nosotros podemos ver que a nivel comunal o incluso dentro de las ciudades podemos encontrarnos con submercados de vivienda que podrían estar alterando en cierta forma y a propósito de lo que plantea Miguel esta preocupación o percepción acerca de cómo la gente se preocupa cada vez más de los niveles de contaminación y cómo esto puede afectar a su salud quizás yo pienso en una comuna pobre que lo más probable las personas tengan una baja movilidad o tengan mayores restricciones para la movilidad claramente no van a moverse de ese lugar precisamente porque el lugar está más contaminado sino que en realidad se van a mover por otras razones sin embargo si yo pienso en las familias de altos ingresos lo más probable es que sí tomen en consideración esa variable para moverse dentro de la ciudad o dentro de una comuna o entre comunas ¿ya? Entonces ahí mi pregunta es precisamente si nosotros podríamos extrapolar estos resultados a el comportamiento de submercados dentro de la ciudad o cómo también podríamos nosotros extender este paper quizás en otras estimas que nos permite en cierta forma controlar estas características propias de los submercados de vivienda porque en realidad hablar de un mercado de vivienda en general va a variar también dependiendo de las características socioeconómicas de las familias del nivel de acceso a distintos bienes y servicios etc. Eso por un lado y lo otro que me gustaría preguntarle ya un tema de curiosidad ustedes saben hay dos bases de datos que lo provee del Ministerio del Medio Ambiente que una es la base red que es el registro de emisiones y de transferencias contaminantes y está la de las emisiones que hacen las estaciones mi pregunta es por qué prefirieron usar la información de las estaciones y no de las de la base de datos de este registro porque este registro puede identificar a las empresas las localiza uno las puede localizar en el espacio y quizás con esa emisión nosotros podríamos tener una medida un poco más fiable en términos de interpretación de la interpolación ahora el costo de hacer esa interpolación a todo el país es que efectivamente va a tomar muchísimo más tiempo y quizás tenga que parcelarlo o focalizarse en algún caso en particular de una ciudad entonces mi pregunta es por qué no lo usaron porque igual podría ser interesante mirar estas variaciones quizás también dentro de las ciudades para poder identificar quizás lugares que tienen mayores niveles de contaminación y que no necesariamente las personas puedan en este caso movilizarse o moverse dentro del espacio y por ejemplo a mí se me ocurría recién si nosotros utilizamos esto con un scrapping con el scrapping nosotros podríamos en nuestras páginas de portal inmobiliario por ejemplo podríamos localizar las viviendas en el espacio y de esa forma también quizás utilizar esta otra base de datos de este registro de emisiones para poder construir una medida que puede ser un poco más fiable de lo que en realidad se está contaminando en la ciudad y a propósito de lo que mencionamos por ejemplo con el caso de antifagasta y otra cosa que también yo tengo un comentario una cosa que también podría ser interesante como ya extensión del trabajo es también pensar y a propósito de la base de datos del registro es pensar en las fuentes contaminantes y cómo las empresas podrían estar afectando por ejemplo a los precios de vivienda y la contaminación que hacen los hogares precisamente con respecto a su uso propiamente tal ya por ejemplo en la zona sur con el uso de las chimeneas quizás ese efecto de las empresas puede ser mucho más atenuado en comparación a lo que pasa por ejemplo en el norte de acá en Antofagasta por ejemplo y quizás las fuentes de contaminación provienen más que nada de las empresas y no de los hogares propiamente tal ya eso ya fantástico gracias gracias Yana gracias por los comentarios a ver respecto al tema sí acá hay un supuesto superhéroe que tiene que ver con que el mercado de vivienda es uno solo y de hecho y que uno lo explica y que el precio de vivienda en ese gran mercado se explica por esta diferencia a nivel de características comunales el dar el siguiente paso que es el que tú señalas dice claro hay obviamente hay un mercado enorme no va a ser uno solo y espacialmente hay diferencias de hecho es un trabajo super desafiante o sea porque trato de decir lo que estoy tratando de decir Yana es que haber hecho eso en el trabajo era meternos ya en un paper en sí mismo creo yo ese es mi punto ya en un paper en sí mismo quizás por eso se hizo en este caso se hizo una primera simplificación que fue eso pero hacerlo sin duda es superinteresante pero yo lo pensaría en qué dirección a mí me parece más interesante en lo que yo decía hace un rato porque medir cambios no marginales en la contaminación y cómo se impactaría el bienestar de las personas implica tener una función de demanda y esa función de demanda para estimarla requeriríamos entonces lo que yo le decía que la estimación de esa ecuación que es la segunda etapa de Rosen y ahí en ese contexto hacer preocuparse de cómo son los mercados de vivienda para poder establecer diferenciación a través del espacio y poder estimar eso eso es importante entonces yo creería que ahí sin duda podría ser muy muy relevante ahora adicionalmente a eso dentro de las ciudades sin duda ya es también que tú tienes razón es un mundo aparte o sea aquí decir que por ejemplo la comuna una comuna de hecho dentro de una misma comuna hay que la identifica una estima promedio claro o sea dentro de la comuna hay todo un mundo de hecho hay muchos hay varios trabajos que encuentran que hacen este tipo de estudios intraciudad o sea a nivel de la ciudad entonces identifican dentro de la ciudad el nivel de contaminación dentro de la ciudad de concentración claro en el caso de nosotros ya nosotros lo conocemos sabemos que en el precio de vivienda esa a nivel dentro de la comuna ya es más desafiante entonces por eso claro todo eso fue haciendo que nos orientaron mejor a este trabajo pero son trabajos muy interesantes lo que tú dices lo que pasa es que quizás hay en términos de datos hay que hay que ponerse un poquito más más cuidadoso la segunda pregunta que tiene que ver con este tema de la emisión yo creo que hay una diferencia interesante lo que pasa es que el registro de emisión y transferencia lo que registra son las emisiones entonces nos dice cómo cuánto emiten las comunas y fuente de emisión de hecho por los por los incendios forestales un montón de cosas las estaciones de Chile registran la concentración de PM2,5 que es distinta a la emisión entonces yo cuando en ese tiempo estuvimos averiguando de hecho hablamos con otros investigadores y no lo hagan con emisión porque la emisión Antofagasta por ejemplo podría emitir mucho PM2,5 o Punta Arena pensé en Punta Arena que hay mucho viento emite mucho PM2,5 pero el viento se lo lleva todo entonces no van a poder capturar nada lo que a ustedes les importa es que varias veces en el día por ejemplo pongan un instrumento y miran la concentración de PM2,5 metro cúbico de aire porque eso les va a dar una sensación de eso entonces por eso fue la elección de lo que decían las estaciones versus lo que decía el RET que es la emisión pero también podría usarse de hecho no sé si se acuerdan de la tesis que hizo Anita Anita lo que hizo en su tesis fue a través de las emisiones tratar de modelar con ecognometría espacial cómo esto estaba en el espacio lo que pasa con las emisiones el problema que tenemos es ese porque una comuna podría emitir mucho mucho PM2,5 más Chile que está más al lado del mar se podría llegar todo al mar y irse para el pacífico y la comuna está limpiecita como Punta Arena como la que está limpiecita el aire siempre pero es que hay mucho viento ese es el tema y lo tercero claro también es súper interesante o sea no sé si ustedes se acuerdan el tiempo atrás en Chile cuando hubo un alcalde que dijo que cuando Chile ganaba aumentaba la contaminación porque la gente hacía más asados o fue un intendente me acuerdo claro y tiene razón o sea la contaminación por chimenea en Chile es súper sobre todo en el sur el centro sur es muy importante investigar las fuentes por ejemplo de esto sería fantástico yo creo que sería un trabajo interesante porque a lo mejor las empresas no tienen tanto protagonismo en otros lugares como si lo tendrían las viviendas sobre todo en el caso del sur de Chile que hemos visto que a pasar de los años ha sido cada vez más complicado de hecho por ejemplo solo en términos de anécdota frente a esto en el sur de Chile ya la combustión lenta está tratando de pasarse a segundo plano por una combustión a peles que son unos peles chiquititos que son secos entonces contaminan menos y por ejemplo hay estudios que muestran que no solo contaminan menos hacia afuera son más limpios hacia afuera sino también dentro de la casa entonces claro el beneficio también no es solamente para la gente que anda afuera y la ciudad misma sino también dentro del hogar o sea la fuente de contaminación indoor de la combustión que usamos es un tema crítico es un tema crítico y en el sur de Chile es un tema que debe ser aún más con la leña que la gente usa si no hay plata usamos parafina entonces imagínense todo eso pero sí son comentarios súper interesantes yo creo que hay vías de seguir trabajando en esto que son amplios gracias de nuevo chicos chicas más preguntas comentarios algo que quieran decir Alberto si quieres Alberto puedes sacar el desactivar tu micrófono y hablar ahí va te escuchamos muy bien ya ya listo buenos días Víctor bueno mi consulta sería en cuanto a y podría existir alguna alguna variable en el caso de de Chile de como decía Yasna de otra fuente que podría incidir que sería quizá la la contaminación por fuentes móviles de los autos y todo ello quizá considerando las principales ciudades y su movilidad que es muy diferente en cada caso y que podría existir ese caso ese tipo de variable para el análisis sería mi pregunta gracias Alberto la respuesta sí creo que la respuesta sí definitivamente de hecho no estoy seguro pero Natalí perdón ¿ahora me escuchan? sí ya lo que lo que una colega Natalí creo que lo que había lo que hizo en su paper fue medir el impacto por ejemplo que pueden tener la restricción vehicular en la contaminación o bueno no sé si eso precisamente lo que hizo ella pero pero yo sé que hay gente que está viendo como por ejemplo ese tipo de medidas puede generar un impacto significativo sobre el nivel de contaminación que tiene el lugar y es porque fuentes móviles como la que usted dice Alberto sí sin duda juegan un rol juegan un rol en este tema o sea también hay trabajos que tratan de estudiar las fuentes de estos contaminantes recuerden que incluso uno camina en la calle y levanta el auto levanta polvo y eso ya es PM2,5 entonces ya hay PM2,5 metido entre medio entonces la la industria hay fuentes naturales la naturaleza naturalmente la naturaleza emite PM2,5 o sea no necesariamente tiene que haber fuentes endógenas del ser humano pero también lo hay y sí sin duda el tráfico es una de las yo creo que es una de las fuertes también Alberto nos queda un poquito de tiempo no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta Jorge ah bueno Moisés no sé Moisés puede primero primero Moisés y luego yo ok gracias muchas gracias que está buen trabajo me gustó mucho que está interesante no conozco mucho sobre eso pero me quedan ciertas dudas en el sentido de que actualmente suele haber bastante información con cosas como información geográfica sobre cosas como el viento o el agua que creo que se podrían usar para construir algo como para dónde se va esa contaminación y cómo podría ir afectando por ejemplo hay isotermas o isoyetas que le llaman que es más o menos la cómo se configura cómo se configuran las corrientes de aire de agua y esto no sé si tal vez han revisado han pensado en eso para ver como lo comentaban por ahí tal vez la acumulación es bastante importante y dónde se va eso también como un spillover para otros lados no sé lo puedo no sé sí no es interesante Moisés gracias por el comentario de hecho cuando nosotros cuando yo le contaba a Jorge de que de que estábamos viendo este instrumento de Estados Unidos tratamos de aplicarlo acá buscamos información de hecho Chile tiene algunos reportes de los tipos de vientos los vientos alicios no sé yo algo me acuerdo de eso que muestran más o menos al centro de Chile hacia dónde se mueven los vientos pero sólo eso ya no encontramos nada más porque pero yo sé que hay gente que ha construido matrices espaciales de transmisión espacial por ejemplo basada en el viento que es una maravilla o sea yo podría efectualmente tener una matriz de donde el peso una matriz de pesos espaciales donde ese peso está condicionado obviamente por el nivel por el viento y en qué dirección está habitualmente el viento en esos lugares o sea en resumen en tus unas cuentas lo que te decís Moisés es que lo que lo que tú dices sin duda es muy valioso y podría ser que este tipo de estudios sea muy mucho más preciso y nos dé mucha más información sin duda sí gracias es justamente por eso no porque tengo entendido que cuando llueve por ejemplo se limpia mucho más el aire o cuando iba a chavar entonces esa información es bien ok gracias no y de hecho Moisés ahí me acordé de algo que no lo había mencionado nosotros uno de los instrumentos que usamos primero fue la precipitación ¿cuál es el tema con precipitación? que precipitación cuando llueve obviamente el aire se limpia porque cae en todo el suelo el problema con precipitación es que la restricción de exclusión no la cumple porque precipitación afecta el precio del viento entonces terminó siendo un muy mal instrumento pero y tampoco lo podríamos poner lo podríamos puesto como control pero como control tenía correlación con esta otra y no generaba problema de multiculturalidad y afectada a los errores de estándar estas cosas que el carbón de una economía se enfrenta pero pero si el viento la lluvia obviamente tienen un rol en este escenario también Jorge quiero hacerte una pregunta que a veces me hacen por allí los amigos y es pensando en las implicaciones prácticas del trabajo si alguien se te acerca así curioso y te dice ya yo me di tu trabajo es muy interesante yo como lector informado curioso quisiera ver cómo se hace tangible esto de que la contaminación afecta los precios de vivienda y quiero considerar algunas comunas y cómo veo cómo qué le puedes decir a alguien que diga bueno cómo ve en la práctica dónde puede evidenciar en la práctica que efectivamente esto se comporta así como quien dice quiero ir a negociar no sé a una comuna X y quiero decirle al corredor vea no vea aquí hay unas implicaciones ambientales bla 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 qué le podrías decir a alguien en términos prácticos que se enfrenta a una decisión de este tipo es desajeante la pregunta Jorge siempre a mí nos ponen como una posición incómoda cuando nos hacen esos tipos de preguntas yo creo que las implicaciones prácticas que yo creería que este trabajo tiene es en términos netamente del peso de arriendo de vivienda es mostrar que que en un escenario hipotético en el cual la contaminación la calidad del aire fuera mejor el bienestar de las personas sería mejor y los precios de vivienda serían más altos entonces cuando cuando yo le cuando cuando alguien quiere negociar de alguna manera o hacer algo con esta información perfectamente lo que pasa que nosotros creemos la mano invisible bueno yo creo la mano invisible de alguna manera en el cual los movimientos migratorios de las personas a través del espacio generan ciertos resultados y esos resultados son precios y el precio es información ya el precio de vivienda de una comuna de promedio debería estar dando información de que la gente dado el impacto negativo de que tiene la contaminación no se movió ahí como no se movió ahí la oferta o sea la demanda se decreció y el precio un poco más bajito porque probablemente si alguien va a negociar un lugar contaminado le dicen no pero mira o sea de acuerdo a este estudio de Katy Gómez y Víctor Iturra de la UCN dice que el precio para mí debería ser 4% más bajo claro ¿qué le puede decir el corredor de propiedad le dice sí pero eso ya está reflejado casi por eso el precio que te estoy cuidando es esto porque ya está más bajo puesto que hay contaminación entonces ya el mercado se ajusta el mercado captura información y se ajusta entonces es muy difícil negociar quizás con eso no sé Jorge en realidad quizás mi respuesta es un poco desordenada pero es que es que es que se me ocurrió porque siempre cuando estoy en conversaciones con los amigos y hacemos estos modelos un poco empíricos siempre va la pregunta ¿no? y bueno era ver si tenías alguna idea que pueda yo adoptar para dar respuestas futuras gracias no de nada Jorge Braulio profesor lo voy a lo voy a seguir colocando incómodo a ver la idea es el efecto de la política pública ¿sí? la idea pienso yo a mí cuando yo hice mi tesis me dijeron la idea de solucionar problemas entonces lo quiero colocar incómodo si usted tuviera fuera el gobernador de Antofagasta o el gobernador de una región y tiene ese estudio en sus manos ¿qué podría hacer yo para poder solucionar el problema de la población dado el estudio que ustedes hicieron? ¿me entiende? sí entiendo Braulio aquí hay algo interesante que yo creo que es importante mencionar a propósito de la pregunta que hace Braulio porque la generación de contaminación ambiental en términos de las personas obviamente va a disminuir su calidad de vida y su bienestar pero es un proceso que viene acompañado por ejemplo de generación de actividad económica ¿qué le digo con este término bien simple? que hay costos y beneficios en todas las decisiones que se toman entonces mientras por un lado la generación de actividad económica genera polución por otro lado están las personas que viven que les baja su calidad pero esto genera empleo genera salario y genera bienestar por otro lado ¿qué te puedo decir con esto Braulio? que mi análisis o el análisis que se hizo con Katy no es un análisis de equilibrio general no es un análisis que permita a nosotros como tomadores de política pública decir ¿sabe que aquí lo que yo voy a hacer esto es un problema? o sea ¿qué podría hacer yo como hacedor de política pública? hacer caso omiso del resto del mercado y bajar simplemente la contaminación asumiendo que hay un equilibrio parcial de alguna manera y con eso voy a generar un efecto negativo en un montón de otros lados puesto que no lo estoy haciendo caso omiso mi único objetivo es bajar la contaminación lo que trato de decirles es que bajar la contaminación viene aparejada obviamente con ciertas consecuencias que también van a afectar el bienestar de las personas entonces una política pública va a tener costos y beneficios en ese sentido y lo importante acá no solamente esta investigación sino si hubiesen más investigaciones que me tiran de cuenta el asesor de política pública dice ¿cuál es el método? porque yo si yo bajo la contaminación de Antofagasta por ejemplo cerrando fábrica la gente va a perder empleo si va a perder empleo cae en la pobreza si cae en la pobreza bueno un montón de cosas más lo que sí ayuda al trabajo entonces lo que yo le acabo de decir es lo que no permite hacer el trabajo que se hizo con Katy lo que sí permite hacer este trabajo es otorgar información al asesor de política pública cuando él o ella quiera pensar sobre esto diga bueno pero ¿hay algún estudio que diga cuánto esto impacta el precio de vivienda? sí, acá hay un estudio esto nos dice esto es ¿cuánto perderíamos entonces si cerramos un día la fábrica? perdemos esto ¿qué es lo que es mayor? esto es todo en neto podríamos saber a lo mejor si conviene o no conviene hacerlo pero lo que quiero poner en realidad Braulio es que el hecho de que haya contaminación no es gratis o sea no es que alguien no es que en una ciudad se contamine porque a la gente le gusta contaminar esto tiene asociado a actividad de las personas que tiene beneficio por otro lado y del punto de vista de la economía urbana cuando Inglaterra tuvo un índice de contaminación muy alto ¿qué medidas tomó entonces? Inglaterra en la década del 50 creo que fue no conozco el caso Braulio no sé si usted lo conoce más pero no pudiera pero no, no el smog bajó a tal nivel que la gente se estaba muriendo eso lo vi en una serie no sé qué medidas tomaron o sea si usted se da cuenta por ejemplo Santiago que tiene esta restricción vehicular u otros lugares que compone el sur que empiezan a decir sabe que a partir de las 7 ya no puede aprender la combustión ciertas cosas obviamente uno esperaría que la política pública lo que está haciendo Aida sabe que este costo es tan alto que en el marginal conviene hacer esta cosa en realidad por eso toma las medidas pero lo que yo trato de poner en realidad es ser cauto en el sentido de lo que el paper no está entregando o sea yo no voy acá a vender todo entonces la contaminación hay que bajarla porque los pesos tienen que subir no, cuidado aquí todo esto es un equilibrio general interactúan los mercados y una cosa va a afectar a la otra ok interesante en todo caso hasta luego gracias gracias a usted Marcelito bueno una serie de comentarios voy a empezar de atrás para adelante la primera una aplicación de política muy relevante que no la has mencionado es que para valorar el impacto social de esto que has encontrado es que la variable de interés que tú estás aproximando es el efecto en realidad sobre los arriendos pero los arriendos son la próxima al valor del suelo entonces el valor del suelo es objeto de tributo entonces si nosotros lo que estamos diciendo es que la contaminación está desvalorizando el suelo significa entonces que los sistemas de tributación están siendo castigados entonces ahí tienes una valoración social brutal de cuánto es la cantidad de menos recursos que perciben las municipalidades y el propio estado debido al castigo patrimonial que estaría teniendo el bien inmueble derivado de la contaminación ambiental y ese menor ingreso probablemente son varios cientos de millones de dólares que podrían utilizarse para justificar por parte del Ministerio del Medio Ambiente instalar una mejor red de monitoreo que tenga miles de estaciones que es lo deseable entonces ahí hay un foco de política pública súper fuerte muy relevante y que hace que esto no sea solamente un juego de la torre de marfil tiene implicancia para el bienestar muy importante y una etapa derivada de esto podría ser el ejercicio de estimación de esos valores digamos ¿ya? ese es un primer comentario un segundo comentario el puedo haber mal entendido pero el por lo que estoy entendiendo ustedes están utilizando los arriendos imputados que operan a nivel de hogar como proxy de tu de tus arriendos y entonces lo que tienes acá es una mixtura de variables que operan a nivel llamémoslo micro personas con variables que operan a nivel agregado comunas regiones etcétera entonces fíjate que ahí clásicamente se está configurando un problema para la crítica de Moulton y y acá hay aceptando tu marco teórico general se deriva un tema que es bien interesante desde el punto de vista econométrico es el si bien tú estás clasterizando los errores la crítica de Moulton se subsana con la clasterización de errores si es que el fenómeno que uno está estudiando que es el el fenómeno de la decisión opera exactamente a la misma escala espacial que la clasterización está corrigiendo pero lo que tú tienes acá es precisamente ese problema no lo subsana porque tu clasterización ocurre a nivel de comuna mientras que la decisión está ocurriendo a nivel de las personas entonces yo le daría una vuelta al tema que a lo mejor un modelo jerárquico donde modeles precisamente las comunas y sus características puede ser una mejor aproximación o un modelo así como a la conves primero hacer el modelo agregado limpiar y usar esos residuos en la etapa siguiente ese es un comentario que valdría la pena darle una vuelta desde el punto de vista de la economía porque ninguno de los de las técnicas de estimación que estás usando estaría libre del problema por eso no es menor darle una segunda vuelta y después estoy de acuerdo que es súper afortunada tu decisión de haber utilizado las observaciones que están a nivel de las estaciones porque eso le quita peso a muchas observaciones que son bien interesantes que es qué ocurre con las características del viento qué ocurre con las características de la lluvia etcétera porque como estamos usando en el fondo es el residual neto de todos los efectos anteriores nuestra variable se supone que debería ya incluir esos elementos entonces de alguna forma están incorporados en el modelo no directa pero sí están incorporados en el modelo y un último comentario que yo haría sería a lo mejor súper interesante probar no voy a hacer dos comentarios uno bien cortito es incorporar la altura media de las comunas como un control porque precisamente tú lo que tienes ahora es un en plano asumiendo que no hay altura entonces si incorporas la altura media de la comuna como un control vas a en el fondo a poner una variable relevante que tú críguin no consideras y lo recuperas y eso está disponible y el otro comentario tiene que ver con la construcción del instrumento una cosa que se hace en críguin y que es bien interesante es estimar el críguin ordinario pero quitar la observación de la unidad que tú estás extrapolando entonces es como si tú dijeras mira voy a hacer la contaminación de colina pero quito las estaciones de colina en la estimación y eso te permite ver la sensibilidad que tiene el propio críguin a la presencia ausencia de ciertas estaciones pero eso te permitiría perfectamente crear un instrumento ya ya entiendo no tienes que hacer uso de las emisiones sino simplemente con los datos que ya tienes le quitas la sensibilidad de al lado claro es por extracción hipotética entonces tú dices mira tengo 50 estaciones resulta que la estación 50 está en Antofagasta para estimar Antofagasta uso las 49 vecinas entiendo entonces eso se inscribe para estimar la sensibilidad pero tú perfectamente podrías construirlo para ser un instrumento claro correcto sí ya eso eso es todo por acá buenísimo gracias Marcelo o sea yo no es interesante lo que tú dices el valor del suelo de hecho al final del paper nosotros incorporamos algún tipo de aproximación usando los datos del censo para saber cuántas personas hay en cierto lugar cuántas viviendas podrían haber el censo de vivienda para dar una aproximación del valor que esto tendría en términos comunales pero es verdad el tema del suelo el tema del impuesto que se está sin duda muy interesante yo creo que el tema de la clasterización y el tema de multinivel sí hay un tema interesante yo me he metido mucho en esta lista hay un paper reciente te lo voy a enviar por si lo quieren leer del 2017 que lo sacó Woolwich con otras personas respecto a cuándo uno debe clasterizar o no es un tema súper interesante de propósito de esto en realidad para que lo compartamos y quizás lo vamos a conversar porque es muy interesante y en el resto no había pensado hacer el crimen era una buena idea para haber creado un instrumento así que gracias Marcelo buena idea chicos, chicas yo creo que estamos en la hora ya tampoco están todos con hambre para almorzar así que yo simplemente agradecer la presencia de todos cualquier duda siempre me pueden escribir al correo si quieren hacer algún comentario adicional esperemos volverlo a vernos la próxima semana vienen otros trabajos y en este nuevo ciclo del seminario del departamento de economía de la universidad católica un abrazo a todos buen fin de semana nos estamos viendo adiós chao Chau chau Gracias.